En este momento, el jurado nos dará los nombres de las tres estrellas que están en duda esta noche. Ellas tendrán que volver a bailar para convencer al jurado de que merecen estar una semana más aquí en la pista de Mira a Quién Baile. Solo una, solo una tendrá esa oportunidad. Las otras dos irán directamente a votación y serán ustedes los que decidan quién debe permanecer en la competencia. Alejandra Guzmán, por favor, tienes la palabra. Bueno, hemos decidido entre el jurado que tú, Marcelo, vas a bailar hoy para decidir si te quedas a mí aquí en Mira a Quién Baile. Bueno. Horacio, si me haces el enorme favor. Macho Camacho. Ese ángel, ese ángel ha hecho que tú tengas en unos minutos otra oportunidad de volver a bailar a ver si en esta ocasión bailas. Ahí está. Macho, bueno, a pesar del cariño del público, esta es una prueba de baile. Al fin y al cabo, vas a tener que volver a bailar a Camerino, por favor. Macho, a Camerino a prepararse. Ánimo. Vengan esos cinco. Venga. Señores y señores, estamos en uno de los momentos más tensos de Mira a Quién Baila. Estoy aquí con estas tres bellezas, con estas tres concursantes. Una de ellas estará en peligro y tendrá que bailar esta noche de nuevo aquí en Mira a Quién Baila para defender su lugar. ¿Ok? Las otras dos podrán retirarse tranquilas porque tendrán su espacio asegurado la próxima semana. Así es que, sin más ni más, Alejandra Guzmán, tienes la palabra. Scarlett, el jurado ha decidido que queremos verte bailar de nuevo. Pero hasta la próxima semana. ¡Oye! ¡La próxima gala! ¡Ay, Alejandra! ¿Cómo has hecho sudar a Scarlett? No nada más Scarlett, a mí también estoy a punto de darle las gracias. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues aquí están Jackie Guerrido, Rosa Gloria, Chago Jan. En uno de los momentos, sin duda, más difíciles que ha vivido el programa hasta este momento. ¿Ok? Sin más ni más. Bianca Marroquín, tienes la palabra. Rosa Gloria, te hemos visto brillar en muchos estilos antes. El estilo de esta noche tal vez no te favoreció mucho. Jackie, estuviste divina esta noche. Yo sé que te tengo agobiada con tanta crítica técnica en cuanto a tus pies, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de tu avance cada semana. El jurado hemos decidido. Queremos ver a la siguiente persona bailar de nuevo esta noche. Rosa Gloria. Rosa Gloria Chagoyan tendrá que bailar de nuevo aquí en esta pista. Camerinos, por favor.